Y sigue, hay mucho más, no se muevan, estamos compartiendo una noche maravillosa. Mira hermano, vengo a verte pa' pedirte una gauchada, porque me ha dejado sin nada tu tremenda mala suerte. Enfermo y casi a la muerte tuve salir yo de preso, y al pasarme todo eso como pa' temprar coraje, voy a salir en un viaje pa' ver si gano los pesos. Que de preso habías salido me noticié no hace mucho, y ahora recién te escucho lo enfermo que habías caído, pero largaste el tendido dejando a un lado la tristeza, y hablá no más con franqueza que lo mío es de los dos, y para mí fuiste vos sin rever y de una pieza. Pa' empezar a trabajar como mal montado me hago, no te sobraría un caballo, te lo quisiera comprar. Vos sabés, pa' negociar no tengo ni un pingo viejo, pero de a pie no te dejo podés tener por seguro. Si me sacá de ti apuro, de arroyos almas parejo. Allá en mi tropilla irés, nueve zaino y un tostado, mientras yo en sarto este asaguantá y elegíte tres. Pero hermano, vos sabés que yo me arreglo con uno, almas tengo aquello uno emprestado por otro amigo. Llevas tres, como te digo, o no te llevas ninguno. Sobordos como de mis males, sacaste tres animales de tu tropilla lujosa. Sin decir ninguna cosa, cabrestiame en el mandao, que a más un poncho encerao vas a llevar por si acaso. Y si en pincha andás escaso, prontito te armo un recaudo. Dos cadenas de dragones, parejo y sin una falla, porque amigos de tu talla no se encuentran los tirones. Dejate de esas cuestiones, no me haga llover el techo, y haz una pa' mayor provecho. Ya que la suerte te trajo, vamos a pegar los tajos, porque el asalto ya está hecho. Muy bien, fuerte el aplauso. La verdad, una maravilla esta noche.